¡Vamos, venga, vamos! ¡Vamos, venga, vamos! ¡Vamos, venga, vamos! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! Aquí hay gente de cama, buena gente de cama, señores. ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Vamos, venga! ¡Venga, venga, vámonos! ¡Ese pedazo de árbitro! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! David, menudo contratiempo, ¿no? Aquí no hemos parado un ratillo. Esto es lo peor que nos puede pasar, ¿no? Bueno, todo sea esto, lo peor es caerse. ¡Ahora! ¡Eva Vicar Huoma, señores! ¡Vamos! ¡Del Algarrobo! ¡Vamos, Ponzi! ¡Y para Santolalla, señores! ¡Allí nos vemos! ¡Ahí va! ¡Allí nos vemos! ¡Venga! ¡Venga, Vane! ¡Vámonos, Vanessa! ¡Vámonos! Filmedoves Esto peor que Paterna, que en las puestas de los Toros, señores. Ahí vamos. Y que todo en las puestas de los Machos. ¿Que me ponga en la puesta de Pedro, cuando llegue arriba, Yo tengo un flaco que no vea. ¡Suscríbete! Te quedo al rey, ponte detrás un poquito Ahí, que te vea Aferta No nos pega cobre, rey Mira, copuro, tres ¿2.53? ¿Ya? ¿2.53? ¿Roveros? ¿Royes?